Amigos de YouTube, aquí venimos con un nuevo video de Super Fighters, como la vez pasada que jugué con unos amigos Pero estaba yo solito, pero espero que los hayan gustado en el anterior, pues para mi me encanta este juego La verdad ya lo he conocido desde hace rato, así que bueno, empecemos En el anterior video les dejé creo que el link, si no estoy mal, después del video Del juego, perdón, acá uno si uno quiere jugar de a uno, a que hay stage, o como sea que se diga, mode En el cual es como una clase digamos de modo historia, a completar todo esto, que bueno es mejor casi completarlo de a dos Porque cada vez va siendo más difícil, te dan este chico que es una clase en guasón pero se llama Funiman Y al terminar esto pues también puede jugar survival, si quieren los dos sobrevivir por lo más que puedan Les van mandando a varios enemigos, ustedes tienen que matarlos y sobrevivir, también se pueden jugar de a dos Como ven, se pueden jugar a Cam de a dos, igual De a tres si, lastimosamente no se puede Pero me imagino que más adelante, me imagino que van a sacar una Un que, un Eh, pues, hay otros Diciendo también, hay todos Super Fighters Pero es como más avanzados o lo que es Todavía no lo he podido descargar, pero sé que más adelante lo descargaré Así que bueno, empecemos Eh, versus mode Que es como que el que más me gusta supongo Eh, voy a ser Furiman en cambio, o sea, llamada reingüazón Heart, un amigo Tienes dos enemigos de dos Y un enemigo de cuatro A mí me gusta A ver, vamos a ir errando A las cinco Uh, como ven, yo soy el P1 Ingüazón Sé que casi no se verá tanto, pero bueno Empecemos, yo soy el P1 ¿Cuál es el azulito? Uh, bueno Uh, es un troll No, vamos a ir para otra parte Esperemos a que me desmadad Yo siempre puedo hacer esto Tirar granadas Y la cagué ¿O no? Uh, apenas Uh, miren como corren de ñenas No, 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 no Toma Uh, que pro Uh, me maté al otro El amarillo se le ha pitado No, no, no Muchachos Que tú no me retas a mi chaval Rampaniel No Uy, me salvé Ah, me mataron los Los niggas Como ven Acá está Pildando el amarillo Que el cual me mató Así que No Es que mató Ah, ganaron Los amarillos Son de a cinco Ganadas Ganadas No, ganadas No Yo solo tengo un amigo Ay, por fin, se quito eso Debería tener algo que, pues Mostrar a quién soy yo Pero creo que No hay algo que Oiga Ay, podemos quitar esto Chavales Explota Ay, viene un poquito Ah, se tiró todo Uy, vida Vida Uy, qué me pasa ¿Cómo ven esta vainita? Uy, no No Y, mire, mire Chao, baby Eso te pasa por mí Oh, bueno No, yo te protejo Tú Métate con aquí De tu tamaño Y de tu Tranquilo, amigo Mi amigo, nigga No Ya voy a llegar No Toma No te metes con mi amigo A mi, nigga No Toma Toma Ayue, perra Listo, muerto, muerto Oh, oh Bien, bien, bien Para celebrar Para celebrar Toma 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 Sí, ya sé Soy un pendejo Y más Uh, sirvió Bueno, pero igual Yo, perdi Sí Vamos uno Y los amarillos Van uno Bueno, aquí tenemos Un compañerito Si me Si, si me ven Soy el peón No, acuérdense Estoy por allá En la esquina Toma Uy, lo que Uh, me salvo de Tírame A esas malditas escaleras Uy, no, azúcar Oh Qué suerte De Perras Venite No Ay, soy un pendejo Soy un pendejo ¿Qué? Flipa Ay, la caí Al azúcar Es como la mejor De todas O, bueno También están No No, chaval No, tengo Mi única esperanza Es usar la Maldita Magnón No Y la caí No Corre, corre, corre Corre Uy, la rifle No, no, no Toma Toma Ay, ya estoy muerto Ay, y el otro pendejo Se mata Es que Amarillos Dos Nosotros uno Genial Que no Yo tratando de matarlo Y el otro Ay, no Ay, estoy De partida Matándome Genial, genial Genial, genial Tienes suerte Que no Ah, se me acaban las balas No Vida, vida, vida Vida Oh, que duerte Ay Ay, odio que marme No Ay Bueno Bueno Pararé Mientras el video Mientras estos Pelean Y ya seguimos Cuando yo gan Cuando me toque Que eso se demorará Un poquito O no, mentira Ya que se van a matar Al Niga A que me mató Sin duda Muerto Bueno Amarillos Una Nosotros una Y rojos Una Sigamos Yo estoy aquí En la esquina Si me ven Estoy aquí No Si con mi amigo Niga Péndigo Ay, mire Este es mi truquito Este es mi truquito Uy Perdón, amigo Que tú No te ibas Muerte, muerte Muerte Eso No Mi amigo Mi amigo Mi amigo Mi amigo Toma Toma Muerte, muerte Muerte Vete ahí Péndigo Típico Y acá Que Nunca se rinden Genial Genial No 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 Bien, bien, bien Uy No, no No importa Somos masters Somos Como lo mate Disparimos esto Para que no No Disparale Disparale Vamos, vamos Vamos Ah, este es mi amigo De como ven Y se salpiro Ay, coge vida Peleen de cara De cara De cara Vamos Uh, se suicidó De pendejo Eso si me gusta Vamos, dos Bien, bien Vamos a ser patados Con los amarillos Se vende a cinco, ¿no? Por si se No No lo liemos Eso después Disparan No sé No sé No sé No voy a disparar Ahí el pendejo Corre, corre No, no, no No, no Corre, corre Uy Ah Bueno, suspender el video Mientras Todos pasen Porque Morí fácilmente Aunque no Ah Lo voy a parar Y Rojos Dos Nosotros Vamos Empatados Todos Desempate Desempate Necesitamos ganar Vamos Niga 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 Que Niga Niga ¿Qué hacemos? Pues Un short Como 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 Ahí Allí una Espada Vamos Me gustan las katanas Soy de Japón Soy un guay de Japón Regan Soy de Nueva York Una bazooka Bien, bien, bien Bien, bien, bien Aquí yo les disparo Y flipan Amigo Amigo Te Pues Podrías quitar O te disparo O te disparo Pendejo Muerto Uno Y dos Oh Esta fue una Buena jugada Mi amigo Se salva Toma Bueno Vamos Tres Ah Diré Cuatro Cuatro Falta uno Y ganamos Tú Tú Amarillo Tú No Me Mata No 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 Se te ocurre Disparar Y que yo Se te Disparo Toji Ay ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pendejo Exploto A ver A ver A ver A ver A ver A ver Truco Truquito Truco Ay Venga No La bazooka Ahí Te me Es que yo Y el tipo Es pendejo ¿Por qué no coge la bazooka? Ahora sí Uy Mátalo 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 Eso Uy Ahí quedan los negros ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Katana Katana Ah Queda uno vivo Muerto Muerto Va a morir Uh Ay Morían los dos No pueden ser más brutos ¿Listo? Ganamos Ah no Falta uno Y ganamos Es que Es que A ver Es que son más pendejos No se piensa que es pendejo Pero la computadora le gana más De la pendejes Ay Es que son Si me tengo que suicidar aquí Pues lo hago Regalito Pongamos esto No, no, no Granada Granada Esto, esto Ah no Granada Eso explota, explota Pendeja Pendeja Explota, explota Eso, eso, eso Ay, este piro Me está No Me está Voy a terminar Ya, ya Muerto, muerto Iré Se le acaban las balas Listo Refugio No te caigas Mira esta, mira esta Toma No Cogió arma Cogió arma Cogió arma No, no, no Pendejo Púdrate Que te, que te, que te mamen Amigo Tranquilo No tengo ojos control Tú, ayuda Por lo menos Vamos que se queda por ahí Eso bien Yo lo tengo aquí Flipando este piro Eso, acércate No No Ah, genial No, el pendejo Ay, estoy Ay, que es mi primer Uy, rifle, rifle Eso, niga Así me gusta La rifle Eso Otro, otro No, no Es que es pendejo Es que Bueno, vamos Un golpecito y listo Eso Mata, mata, mata Eso Me ha, salo bien Niga Listo, ganamos Listo Ay, pobrecito Pues era el único Bueno, espero que les haya gustado Eh, no olviden suscribirse O si les gustó Bueno, no sé Así que si no les gusta Pues no Diré Nakurama No sé Mi verdadero nombre es Daid Por si no lo sabían Eh, si dicen No Ay, pues No Nakurama Si no No les gusta Pues Bueno, no lo subí Subo otro Eh, si quieren buscarlo Pues Superfighter Si quieren descargarlo Pues los descarguen Me da pereza decirles Cómo descargarlo Pero Después No sé Así que bueno Espero que les haya gustado Eh Y nos vemos en otro video Así que Chau chau